TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Capturan a alias Chimeneo, presunto encargado del narcotráfico del ELN en el norte de Antioquia. Ejército revela alianza de elenos y disidencias de las FARC para promover resiembra de coca. Recapturan a preso fugado de la cárcel de Itagüí. Normalizan servicio de agua para un millón de personas después de corte programado para modernizar planta de manantiales. Una pipeta o un cortocircuito podrían ser las causas de un incendio en vivienda de Barbosa donde murieron dos niños. Con 30 hombres distribuidos en cinco cuadrillas, buscan a joven desaparecido en Quebrada de Bello. Escrutinio deja a Antioquia con un senador menos. León Freddy Muñoz pierde su curul. Pacto histórico gana una casilla en Cámara y el Centro Democrático la pierde. Presidente Iván Duque y Registrador Nacional piden recuento de votos para Senado. Analistas aseguran que el Consejo Nacional Electoral no puede autorizar el reconteo. Para incorporarse a la campaña de Gustavo Petro, renuncian Esteban Restrepo y Juan Pablo Ramírez, secretarios de la Alcaldía de Medellín. Con una canción, Itagüí lanza campaña contra el abuso sexual infantil. La tradicional hacienda Mi Ranchito de Itagüí ahora es la sede de la Casa de las Mujeres. En septiembre entregarían factibilidad de doble calzada marinilla a Guatapé. Todos los fines de semana colapsa la movilidad. Denuncian circulación de billetes falsos de 100 mil pesos en Urabá. Capturan banda de atracadores de restaurantes en el Oriente. Víctimas de doble homicidio en Santa Bárbara estarían vinculados con microtráfico en el municipio, asegura la policía. Atlético Nacional mostró dos caras ante el Deportivo Cali. Debilidad con un 3-0 en contra y jerarquía para empatar 3-3. Y hoy, de postre, en la celebración de la Semana del Teatro, un recorrido por un escenario con 50 años de historia.